Hola chicos, yo soy André y voy a hablar sobre el coronavirus. El coronavirus es un virus que hace que tengas mal de garganta. Que hace que tengas fiebre, hace que te pique todo el cuerpo y que también hace que no puedas respirar y que puedas morir. Así que, lávense las manos bien y tengas fiebre. Pero, lávense con agua y con jabón. El jabón hace que el coronavirus se muera, eso hace el jabón. Así que, lávense bien las manos con jabón. Ah, y también quédense en casa porque ese es un lugar más seguro. Y también cuiden a sus abuelitos por. Y también, si tienen unos primos bebés o si tienen hermanitos bebés, también cuiden los por. Si no, se pueden contagiar y morir. Hasta los bebés se pueden morir. Así que también cuidenlos. ¿Ya? Y también coman bien. Porque si no comen bien, el virus va a llegar a tu casa y te va a contagiar. Un abrazo.